Bienvenidos de nuevo a su canal, Tu Ser Espiritual. Un canal donde encontrarás oraciones que alimentan tu espíritu y dan paz a tu alma, colmando de conocimiento, serenidad y amor a tu persona. Respira profundo, aclara tu mente y escucha con atención lo que Jesús tiene que decirte hoy. Ven, vamos a poner toda nuestra atención en Cristo y su hermosa palabra. Hijo mío, ¿por qué tanta confusión y preocupación ante los problemas que se te presentan en la vida? Coloca todas esas preocupaciones en mis manos y aliviaré tus cargas. Cuando decidas poner tu confianza y fe en mí, te aseguro que todo irá mejor. Todo tendrá solución. No acudas a mí para exigirme que cumpla con tus deseos. Respira profundo y habla conmigo. Señor mío, yo en ti confío. Aleja de mí toda preocupación y angustia. Aleja de mí la ansiedad y pensamientos sobre lo que pueda ocurrir luego. No cambies mis planes. No dispongas sobre mí tus ideas. Dame la libertad que tiene Dios para actuar. Confía ciegamente en mí. Deja en mis manos tus planes a futuro. No dudes en repetir cuantas veces lo desees. Señor Jesús, en ti confío. No nubles la razón con ideas mal concebidas para resolver rápidamente tus cosas. Si me estás diciendo, Señor Jesús, en ti confío, entonces demuestra tu confianza en mí y no cuestiones mis designios. No temas a nada. Yo te amo. Y con mis brazos te protejo. Si sientes que aún con la oración las cosas no mejoran o incluso empeoran, no dejes de confiar. Aclara tu mente y alma. Y solo confía. Dilo una y mil veces. Señor Jesús, en ti confío. Si te atas con lo que te agobia y preocupa, así mismo atarás mis manos y no me dejarás obrar. Eso quiere Lucifer. Arrebatarte la paz. Llenarte de angustia y dudas. Solo en mí has de confiar. Solo en mis brazos has de abandonarte. Tanto como en mí confíes y te abandones. Tanto más será el tamaño de los milagros en ti. Entonces, no te angusties. Todas tus preocupaciones colocarás en mí y descansa tranquilo. Es una promesa tan grande como el amor que por ti siento. Jesús te ha bendecido. Te ha escuchado. No olvides el pulgar arriba. Suscríbete y activa la campanita de notificación. Deja un comentario y comparte estas palabras con todo aquel que creas necesite el amor de Jesús para así sumar día a día voluntades que hagan crecer nuestra bendita y gloriosa comunidad.